El capítulo 2 tal como el primero fue muy interesante, este comienza donde Toneri llega muy herido a ver a Naruto, ya que debía avisarle de algo, pero este queda inconsciente. Hasta que se recupere del todo, Tsunade decide invitar unas copas a Naruto, pero es tan malo haciéndolo que con una copa tenía más náuseas que Hinata en su embarazo, de ese modo tanto Sarada y Choucho tuvieron que ayudarlo. Toneri por fin logra despertar, pero Naruto no estaba en condiciones, luego de eso Boruto, Mitsuki, Sarada, Konohamaru, junto a Tsunade y Mirai estaban preparados para la misión, que consistía en traer información del nuevo continente, lugar que es completamente desconocido para las cinco grandes naciones. Entonces emprenden un viaje en barco en el cual demoran algunos días en llegar a su destino, apareciendo nuevos enemigos para todos ellos, pero hasta ahí se los dejo. Si no has leído el manga o quieres volver a leerlo, te dejo el link del capítulo 2 en la descripción del video. Te comento que el capítulo 1, pese a errores que hice, lo volví a subir, así que también te lo dejo en la descripción para que lo disfrutes. Llegó la hora de despedirme, dale like y suscríbete a mi canal. Un favor especial es que compartas el video con tus amigos así para que más personas lo vean. PepeAnime97 se despide. Chao a todos. Cuídense.